Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En julio, desde el Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba, se realizó una nueva estimación de rindes para los cultivos estivales que todavía siguen en pie. Para sorgo, con el 90% de avance de cosecha, se obtuvieron rindes de 43,8 quintales por hectárea. Para Manis, por su parte, con un avance de cosecha también cercano al 90%, se estimó un rinde de 41 quintales por hectárea, el mayor de las últimas tres campañas. En Maíz, por último, el rinde estimado fue de 70,5 quintales por hectárea, lo cual implicaría un aumento del 50% con respecto a la campaña anterior y una disminución del 3% si lo comparamos con los rindes promedios históricos de la provincia de Córdoba. El avance de cosecha del maíz es del 76% y con la disminución de la humedad ambiental que se dio en las últimas semanas, pudo avanzar la cosecha del cereal. En cuanto a los cultivos invernales, tanto trigo como garbanzo tendrían su siembra ya finalizada y se reportó presencia de pulgón verde del cereal en trigo, principalmente en los departamentos de la zona norte de Córdoba, con baja incidencia de la plaga. En el pronóstico del tiempo, para esta semana, se esperaría que las temperaturas máximas superen los 20 grados centígrados con nubosidad variable. En cuanto a las lluvias, no se esperan precipitaciones para esta semana en la zona de influencia de la bolsa de cereales de Córdoba. Para más información, visita la página de la bolsa de cereales de Córdoba.